Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han presentado varios expedientes para su aprobación. El primero de ellos, por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por el que se inician actuaciones y obras por más de 10,4 millones de euros, obras de infraestructura rural, para finalizar diez concentraciones parcelarias en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora. En su conjunto, estas obras mejoran los accesos a 22.358 hectáreas de cultivo, de las cuales 1.433 son de regadío y beneficiarán a 4.888 agricultores y ganaderos de la comunidad de Castilla y León. La primera de ellas, en la provincia de Burgos, afectando a los municipios de Arandilla, Marmellar de Abajo y Fontioso 2, 2.244.514 euros, beneficiando a 536 propietarios y 3.255 hectáreas. La segunda, en la provincia de León, en los municipios de La Ribera y Santa Coloma de Somoza, un total de 2.846.235 euros, beneficiando a 2.222 propietarios y actuando en 8.180 hectáreas. El tercero de ellos, en la provincia de Salamanca, en concreto, en Peña de la Ribera y Cabeza de Béjar, 1.634.525 euros, 911 propietarios y accesibilidad a 5.928 hectáreas. La cuarta, de las actuaciones, en la provincia de Segovia, actuando en los municipios de Cerezo de Arriba y Valdebarnés 2, una inversión de 2.628.037 euros, beneficiando a 691 propietarios y actuando en accesibilidad de 3.134 hectáreas. Y, finalmente, en la provincia de Zamora, Río Frío de Aliste y Saracín de Aliste, un total de inversión de 1.187.680 euros, 528 propietarios beneficiados y 1.891 hectáreas. Con estas actuaciones estamos ya en un 71% de ejecución del compromiso del presidente para el total de periodo de programación de la actuación europea, que, como saben, llega hasta el año 2023. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno un decreto por el que se regula el régimen de comunicación ambiental para determinadas industrias agroalimentarias en Castilla y León y se determinan las condiciones ambientales mínimas. Se trata de un decreto en el que se avanza en la simplificación administrativa para garantizar y afavorecer la dinamización empresarial, en este caso, vinculada a la industria agroalimentaria en Castilla y León, una actividad que, como saben, genera un 5% del PIB y contribuye a él. En lo que consiste este nuevo decreto es en que empresas que hasta ahora requerían de autorización ambiental se mantengan, es decir, si se requiere autorización ambiental se sigue requiriendo autorización ambiental, pero, sin embargo, aquellas que requerían licencia ambiental del Ayuntamiento ahora pasa a ser una comunicación ambiental. De modo que se garantiza exactamente igual el cumplimiento de los requisitos con un informe técnico ambiental, pero se reducen los plazos administrativos entre tres y nueve meses, que es lo que en este momento está suponiendo toda esta tramitación por parte de las corporaciones locales. Por lo tanto, simplificación administrativa, mantenimiento de las exigencias y de los requisitos por parte de la Administración autonómica y de las corporaciones locales. La Consejería de Empleo ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno, por el cual se autoriza al ECIL la contratación de entidades colaboradoras por valor de cinco millones de euros, mejorando las posibilidades de inserción laboral de trabajadores que en este momento no tienen acceso al mercado. Es financiación 100% estatal y lo que va a promover es, precisamente, atender a demandantes de empleo seleccionados previamente por el ECIL y, fundamentalmente, entre colectivos prioritarios, como pueden ser personas protectoras de renta garantizada de ciudadanía, desempleados con una inscripción de entre tres y seis meses como demandantes de empleo o desempleados mayores de 55 años. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para subvencionar, con 85.000 euros, intervenciones de carácter humanitario en Siria y África. Tres subvenciones. La primera de 40.000 euros para el Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. La segunda de 20.000 euros a la Fundación entre Culturas, Fe y Alegría y la tercera, 25.000 euros, a proyectos Rubare-Burgos con África. Asimismo, se ha aprobado la concesión de una ayuda de 45.000 euros destinada a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduz, gestionada, en este caso, por Curroja Española. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. La primera de ellas, por la cual se aprueba subvencionar, con 150.000 euros, la campaña de excavación e investigación 2018 en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. 150.000 euros con una distribución en 60.000 a la Fundación Atapuerca y 90.000 a la Universidad de Burgos. Con esto, se garantiza la nueva campaña 2018 en el importante yacimiento de Atapuerca. Se suma, como saben, la actuación que en este momento se está llevando a cabo para la nueva plataforma, nuevos yacimientos de excavación, que ha recibido ya 300.000 euros de financiación y, lógicamente, la financiación que aporta la Junta de Castilla y León para el mantenimiento del centro de la evolución humana. Por lo tanto, garantizada la nueva campaña de excavaciones, nuevos yacimientos 2018 durante los meses de junio y julio en Atapuerca. Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo ha destinado 50.000 euros para conservación, restauración y gestión de patrimonio cultural a través de la Fundación Venancio Blanco, con objeto de dar continuidad a la obra y personalidad del artista, que, como saben, fue galardonado con premio Castilla y León de las Artes en el año 2001. El último de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para aprobar el desarrollo de actividades culturales para fomentar el acercamiento entre las sociedades brasileña y española a través del conocimiento mutuo en sus culturas. En este caso, 20.000 euros destinados a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para realización de actividades culturales. La Consejería de Sanidad ha presentado cinco expedientes para su aprobación por un montante global de más de 2,2 millones de euros. Un millón de ellos para mantener equipos electromédicos en el área de salud del Bierzo, tanto el Hospital del Bierzo en Ponferrada como los centros de salud en otras localidades bercianas. Asimismo, la inversión de un millón de euros para la gestión de almacenamiento de datos de primer nivel en SACIL para garantizar ámbito asistencial y, sobre todo, el acceso del ciudadano a prestaciones sanitarias a través de Internet. 220.000 euros para subvencionar la atención social y sanitaria a personas seropositivas. Dos subvenciones. 170.000 euros a la Asociación Castellana y Leonesa de Ayuda al Drogo Dependiente, ACLAB, para asistir a enfermos de sida en la Casa de Acogida de Valladolid y realizar actividades de prevención del sida en las provincias de Burgos, León, Palencia y Valladolid. Es importante destacar que en el año 2017 fueron 24.448 las personas que participaron en estos programas. Y, asimismo, al Ayuntamiento de Burgos, 50.000 euros para financiar las actividades de asistencia a enfermos asistidas a través de la vivienda que tiene el ayuntamiento. Asimismo, la Consejería de Sanidad plantea renovar su colaboración con el Consejo de Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León, con un apoyo de 30.300 euros para financiar el programa de atención integral al médico enfermo. Y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha planteado la financiación y la aprobación para la contratación del equipamiento del Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid, 537.857.000 euros en el ejercicio 2018, para adquirir este equipamiento y poder poner en funcionamiento el Centro Base en la provincia y en la ciudad de Valladolid. A continuación, en el Consejo de Gobierno hemos hecho un análisis de los presupuestos generales del Estado que queríamos compartir con ustedes. Análisis que parte de una premisa fundamental y es el beneficio que el hecho de tener presupuestos generales del Estado supone para todas las Administraciones públicas, para Castilla y León y para todos y cada uno de los ciudadanos. Es un instrumento administrativo imprescindible para garantizar la prestación de los servicios y garantizar el funcionamiento de todas las Administraciones públicas. Pero en este caso es un instrumento fundamental si queremos consolidar y si queremos poder aplicar las ventajas sociales y realizar las inversiones que plantean los presupuestos generales del Estado en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, en primer lugar, un llamamiento a la necesidad de que estos presupuestos que ha elaborado el Gobierno de la Nación lleguen a ser los presupuestos que podamos aplicar a nivel nacional y que sean los que financien las inversiones, el crecimiento en pensiones, el crecimiento en todas las áreas sociales que vemos reflejados en el propio presupuesto del Estado. Importante que los grupos políticos tomen conciencia de la necesidad de aprobar estos presupuestos, de apoyar estos presupuestos, incluso de mejorarlos. Están en sede parlamentaria en este momento para su mejora. Pero es fundamental el apoyo y la aprobación de los presupuestos generales del Estado para poder aplicar las ventajas y beneficios que conllevan tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de inversiones en infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. Es cierto que aún en los presupuestos del Estado no aparecen las entregas a cuenta. Sí, aparece, sin embargo, la cuantía del fondo de suficiencia, que es similar a la que se nos había notificado en el mes de junio y con la que Castilla y León ha elaborado sus propios presupuestos. Es decir, los presupuestos que en este momento se están aplicando en Castilla y León parten de la base de que van a llegar los ingresos previstos en el modelo de entregas a cuenta. El fondo de suficiencia parece que es el mismo. Es un 6,5% más de lo que teníamos en el presupuesto 2017. Por lo tanto, desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de tributos, consideramos que el presupuesto es adecuado, es acorde a las previsiones que tiene el presupuesto de la Junta de Castilla y León aplicándose, como digo, en este momento. La valoración de este presupuesto es positiva, no en todos los apartados en los mismos términos, pero es positivo en cuanto, como digo, crecen las entregas, la partida y las partidas que llegan a Castilla y León, no solo las que están territorializadas, sino también todas aquellas que benefician a la población y a la ciudadanía de Castilla y León. Por lo tanto, una valoración positiva general de los presupuestos por valoración social y por el volumen de inversiones. Si hacemos un análisis más detallado, vemos las ventajas claras de este presupuesto, por ejemplo, para la financiación de las corporaciones locales. Importante, un incremento de más de 48 millones de euros que recibirán las corporaciones locales si se aprueba este presupuesto. De modo que, si unimos esto a la flexibilización que tienen para poder invertir el superávit que tienen algunas de las corporaciones locales, consideramos que la financiación para los ayuntamientos de Castilla y León, las diputaciones, las corporaciones locales de nuestra comunidad autónoma, el presupuesto es positivo. Es positivo también para los funcionarios públicos. Lógicamente, se tiene que aprobar el presupuesto. Las modificaciones tienen que ser con rango de ley. Por lo tanto, esperamos esa aprobación para poder aplicar las mejoras retributivas que este presupuesto del Estado plantea para los funcionarios. El incremento inicial previsto y ya contemplado en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, como saben, era de un 1,50. Esto suponía más de 51 millones de euros. En este momento, lo que se ha aprobado en los presupuestos del Estado es del 1,75. Estimamos que pueden ser 20 millones de euros más. Por lo tanto, se incrementa el salario de los funcionarios, merecido incremento después del tiempo de congelación que han estado sufriendo durante la crisis. Se incrementan también las partidas de formación, tanto la ECLAB como la partida dedicada a SACIL. Por lo tanto, beneficio para el personal al servicio de las Administraciones públicas. Insisto en que esto solo se podrá aplicar si hay una norma con rango de ley que lo avale. Si no, será complicada su aplicación. Además, se agilizan previsiones en oferta pública de empleo. Saben que es una de las grandes apuestas de la Junta de Castilla y León. Tal y como se contempla en la norma, se podría avalar de una tasa de reposición de hasta el 100% en áreas esenciales y 75% en las restantes. Por lo tanto, es muy importante que este presupuesto llegue a ser aprobado y con el rango que corresponde. En cuanto a inversiones, hay que reconocer que hay un esfuerzo importante por parte del Estado. 1.002 millones de euros. El 10% del volumen total de inversiones del Estado llega a Castilla y León. Si tenemos en cuenta que Castilla y León supone un 5% aproximadamente en población y un 20% en territorio, pues estamos en un valor intermedio. Pero que el 10% de las inversiones totales del Estado lleguen a Castilla y León, creo que es una noticia importante. 1.002 millones de euros, la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen de inversión, solo detrás de las grandes comunidades autónomas, comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Andalucía. Por lo tanto, valoración positiva de las inversiones no en todas ellas, con igual satisfacción. Vemos como en carreteras hay 322 millones de euros, 62 millones de euros más, un 23,7% más. Por lo tanto, una buena noticia la inversión en carreteras. Casi 50 millones destinados a la autovía del Duero. Es una buena noticia. Con esto se va a poder seguir actuando en los cinco tramos, mantener los cinco tramos en los que se está trabajando en este momento. Pero no podemos estar satisfechos. Hay que avanzar más en la autovía del Duero. Estuvo parada desde el año 2010 hasta el año 2012-13. Por lo tanto, creemos que hay que agilizar todo lo posible esta infraestructura, porque es fundamental la autovía hasta Soria. Lógicamente, nos parece también insuficiente, totalmente insuficiente, la financiación que recibe, los ocho millones de euros que recibe la autovía León-Valladolid. Es importante y es positivo que se concluya ese tramo hasta entre Santas Martas y León, pero coincidimos con los responsables tanto de la Diputación de Valladolid como del Ayuntamiento de León en que se debe dar un mayor impulso, es irrenunciable dar un mayor impulso a la autovía a León, la A60. Positivo que se pueda finalizar la A62, es decir, la autovía a Fuentes de Oñoro y el contacto con Portugal. 5,7 millones de euros van a permitir finalizar esta autovía. Importante también la inversión, los 19 millones de euros para la autovía del Camino de Santiago, o Burgos Logroño, importante, muy importante, los 24 millones de euros para Burgos Aguilar de Campó. Y también destacables, los 9 millones de euros de inversión para la circunvalación en Segovia. En cuanto al ferrocarril, se recogen prácticamente la mitad de las inversiones del Estado en Castilla y León. Estamos hablando de 515 millones de euros de inversión, que además van a permitir que Castilla y León tenga conexiones con comunidades autónomas limítrofes, como Galicia, Asturias, País Vasco. El 50% de estos 515 millones de euros de esta inversión se centran en la conexión con Galicia desde Zamora. 255 millones de euros para la conexión Zamora-Galicia. 37,5 para concluir la alta velocidad con Burgos y unir Valladolid, Burgos y Vitoria. La conexión definitiva ya desde venta de baños. Y 94 millones de euros para la conexión Valencia-León-Asturias. Por lo tanto, conexiones importantes. Lógicamente, las inversiones en alta velocidad se tienen que ir ajustando a terminar lo que ya se inició. No preveemos ni planteamos inversiones como hubo en otros momentos en los que no teníamos la alta velocidad. En este momento ya la tenemos. Y con estas inversiones se completan líneas importantes que teníamos previstas y que eran una demanda desde Castilla y León. También inversiones en materia de agua. A mí mismo se llegó a un acuerdo con el Ministerio para que haya presupuesto para la obra de interés general ya reconocida y avanzar en el tema de las cogotas y en el abastecimiento de agua. Ocho millones de euros previstos de inversión. También, si seguimos hablando de inversiones y hablando de agua, es importante el presupuesto que se contempla en los presupuestos del Estado en materia de agricultura y ganadería para Castilla y León. Se mantienen los elementos de política agraria, seguros, sanidad vegetal, ganadera, inversiones en explotaciones. En términos similares a los años anteriores, se incorpora una partida importante y demandada por Castilla y León para la modernización de la maquinaria que deben utilizar los agricultores y los ganaderos para el tema de los purines. Más de 5 millones de euros. 7 millones para modernización de regadillos y financiación importante para finalizar una obra ya histórica, como es la presa de Castro Vido. Por lo tanto, lo que se está ejecutando y estaba previsto en la planificación de regadillos y de infraestructuras agrarias en Castilla y León se contempla en los presupuestos generales del Estado. Partes provincializadas, partes que no lo están. Y, finalmente, en el área social estamos hablando de unos presupuestos inversores y estamos hablando de unos presupuestos fundamentalmente sociales. En el área social destacan varias medidas vinculadas, como no puede ser de otro modo, a políticas demográficas en diferentes partidas, teniendo en cuenta que incluso las inversiones en las mejoras de infraestructuras tienen que ver con esta apuesta por las políticas demográficas. Hay reducciones importantes en el IRPF. Estamos hablando de cheque natalidad, más de 600 euros a partir del cuarto hijo. El cheque guardería, hasta 1.000 euros al año. Deducciones en personas con discapacidad, hasta 1.000 euros al año también. Los permisos de paternidad ampliados. Estamos hablando de casi 19 millones de euros para el plan de vivienda, cuantía superior al año anterior. Estamos hablando de mejores inversiones para la banda ancha. Y estamos hablando, en definitiva, de mejoras que van a permitir, sin ninguna duda, el avanzar. Al igual que en las políticas vinculadas a las pensiones. 400.000 personas de Castilla y León se pueden ver beneficiadas con las mejoras en las pensiones que se están planteando en este momento en los presupuestos generales del Estado. Tres de cada cuatro pensionistas subirán más del 0,25. Pero es que, si tenemos en cuenta las especificidades en la aplicación, estamos hablando de que prácticamente en Castilla y León se subirán las pensiones mínimas y las no contributivas más del 3%. Las pensiones de viudedad más del 2% y las mínimas hasta 700 euros, más de un 1,5 y hasta 860, más de un 1%. Por lo tanto, beneficio para en torno a 400.000 ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, que verán incrementados sus ingresos. Ingresos que, además, como saben, desde el momento que se apruebe esta ley de presupuestos, tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2018. Por lo tanto, importante el hecho de que puedan recibir esta cuantía acumulada, estos incrementos acumulados, lo antes posible. Además, se ha aprobado, importante también desde el punto de vista de la demografía, un complemento salarial para jóvenes, hasta 430 euros, aquellos jóvenes que estén en los salarios mínimos. Por lo tanto, estamos hablando de líneas absolutamente complementarias desde el punto de vista demográfico, de empleo, de inversiones, que contribuirán, sin ninguna duda, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Castilla y León con este presupuesto. Lógicamente, parte de estas líneas, una vez que sean aprobadas, entendemos que se integrarán en la estrategia contra la despoblación, en la estrategia de políticas demográficas en la que estamos trabajando intensamente y que esperamos que vean la luz más pronto que tarde. En materia de servicios sociales, también las partidas finalistas se incrementan, en concreto en la Consejería de Familia, más de un 3%, 8 millones de euros más, fundamentalmente vinculados al área de dependencia, que recibe casi 5 millones de euros más, para llegar hasta los 135 millones de euros. Esta es la apreciación, el cálculo que podemos hacer en función del número de personas dependientes que estimamos este año y que serán valoradas. Sin embargo, estamos pendientes, no hemos contemplado la financiación que estaba comprometida como transferencia finalista para la estrategia de lucha contra la violencia de género. Hay una previsión firmada y acordada por todos, incluso en el Parlamento de la Nación, y, sin embargo, esa transferencia finalista no se contempla en los presupuestos generales del Estado. Simplemente aparece una transferencia de 60.000 euros. Lógicamente, si para todas las comunidades autónomas había una aportación importante, no se corresponde. Para nada, con estos 60.000 euros, por lo tanto, nos dirigiremos al Gobierno para conocer exactamente cómo se puede avanzar en esta materia. Como saben, es uno de los grandes ejes políticos de la Junta de Castilla y León en el que tenemos que seguir avanzando. Positivo también, en materia de educación y también vinculado, como no puede ser, a los aspectos demográficos, el crecimiento en un 3,4% de las becas, tanto universitarias como no universitarias. Tres millones de euros más para Castilla y León y este incremento en las becas en ambos aspectos. Y también crecimiento en programas especiales vinculados a FP Dual y a la educación compensatoria. En materia de cultura, las inversiones reales han subido, tienen un crecimiento del 48%, estamos hablando de una cuantía de 7,1 millones de euros para el presupuesto vinculado al 2018. Y aquí podemos destacar precisamente las actuaciones en el Palacio de Águila, en Ávila, 2,5 millones de euros. Y también una inversión importante en paradores, fundamentalmente 12,7 millones de euros para el parador de León y reparaciones en el de Gredos y Ciudad Rodrigo. Por lo tanto, unos presupuestos, fundamentalmente sociales e inversores, que benefician a los ciudadanos, benefician a los funcionarios, benefician a los pensionistas, benefician a las personas que tienen rentas medias y bajas, tanto por la vía de deducciones como por la vía de ayudas e incremento de las aportaciones del Estado. Mejoras en infraestructuras, aportación importante desde los presupuestos generales del Estado, que deben ser apoyados, ser negociados, ser trabajados en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para convertirse en una realidad. Los ciudadanos no entenderían que una apuesta de estas características se vea con la imposibilidad de ser implantada porque no se quieren sentar a hablar, porque no se quieren apoyar. Podrían tener mayor inversión, podrían tener… Bueno, estamos en un momento de salida de la crisis en el que lo importante es que se vayan ajustando ingresos y gastos y que, a medida que hay ingresos, realmente esos ingresos beneficien a los ciudadanos. Y, a partir de ahora, las cuestiones que quieran plantear estamos a su disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, ayer la patronal de las constructoras EOPAN se mostró partidaria. Sí, la patronal de las constructoras EOPAN dijo que le va a pedir al Ministerio de Fomento que siga el peaje de la AP1 entre Burgos y Armiñón. Y luego otra pregunta también quería preguntarle. ¿No se ha firmado todavía el convenio entre la Junta y el Ministerio? Parece que el ministerio sigue negociando con las concesionarias para el desvío de los camiones. No sé cuándo se va a proceder a eso, porque si en noviembre acaba la concesión. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, hay partida presupuestaria en los presupuestos para el tema de las autovías. Como saben, lo importante realmente es que, en la medida de lo posible, desaparezca el peaje de las autovías. Es en lo que están trabajando Castilla y León. Y, entre tanto, intentar estos desvíos. Están negociando y trabajando en los convenios correspondientes. No sé los plazos en los que nos estamos moviendo en este momento. Pero es importante saber que la apuesta de la Junta de Castilla y León es porque desaparezcan los peajes. Entonces, debieron hacerlo en su momento, cuando gobernaba el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación. Se renovaron los peajes y, en este momento, lo que planteamos es que se vayan eliminando a medida que vayan finalizando los periodos de concesión de cada una de ellas. SEÑORA PRESIDENTA. La petición que ha hecho la patronal al ministerio dice que, de los 20.000 vehículos que pasan, entre un 30 y un 50 % son vehículos extranjeros y que, por eso, no tendría sentido quitar el peaje. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo creo que también aportarán al turismo, sin ninguna duda. Cuando vienen vehículos extranjeros, otra actividad económica dejarán en nuestra comunidad. Por lo tanto, yo creo que no se puede valorar el peaje o no peaje en función del número de ciudadanos o de la nacionalidad de los ciudadanos que recorran las autovías. No parece un parámetro que tenga un peso importante en las valoraciones. SEÑORA PRESIDENTA. Ya sé que la tramitación de los presupuestos va a ser bastante complicada, pero ¿se plantean pedirles a los diputados o a los senadores algún tipo de enmienda para corregir esa totalmente injustificada, o creo que ha dicho injustificada, presupuestación de la León Valladolid? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, lo que vamos a analizar exactamente si, poniendo más financiación a la León Valladolid, podrían agilizarse más los trámites y la obra en la autovía. Vamos a ver y analizar con más detenimiento si lo que está presupuestado realmente se corresponde con las posibilidades de gasto, teniendo en cuenta que es una autovía necesaria, que es una autovía en la que Castilla y León lleva reclamando varios años y que no nos parece que finalizar simplemente. Y es importante esa finalización del tramo de las Santas Martas sea suficiente. Vamos a analizarlo y, desde luego, si hay posibilidades de actuar y de ejecutar más presupuesto en esta autovía, plantearemos la posibilidad de que haya una enmienda en los presupuestos para avanzar en ello. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, los sindicatos en León han denunciado el colapso en los servicios hospitalarios de esta ciudad. No sé si es que ha habido…, incluso hablan de cruces de camas. Yo no sé si ha habido algún problema puntual o es una cosa del momento por algún tipo de enfermedad o hay algún problema. No, en principio no hay ninguna cuestión que yo conozca en este momento. CONShECsa en La torre de atención de sinaas içerenciados. Seguramente hope y estoy, además, necesitan las buenas esposas. YACAS DE APOYA occurs en el tiro. YACAS DE APOYA currently estamos a la opción de plantas inherentes que se han se acercamiento. C Viel a que le cenra con sitos y pierden las necesarias que no pueden darse un piano. YACAS DE APOYA les debes mismos no es un piano con lazek asociación genommen de cierre, YACAS DE APOYA. YACAS DE APOYA.